Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean. Bueno, para empezar, sé que hace mucho tiempo que no hago un video, meses, y bueno acá estoy queriendo compartir muchísimo, he recibido mucho y para no... para no embotellarme con todo esto tengo que soltar esta energía y... este video va a ser un video muy profundo siento que tengo mucho para dar y compartir ya que estuve tan ausente en este canal y fue mi principal salida para devolver todo lo que fui recibiendo durante esta vida. Así que estén advertidos que por ahí esta información que voy a estar brindando puede resultar ser muy chocante, puede causar disonancia cognitiva, puede hacer que todo tu sistema una creencia vaya derrumbando y puede ser incómodo, pero es muy necesario. En estos tiempos es muy necesario y... principalmente... quería hablar sobre todo esto que estoy viendo. Bueno, aclaro que este mensaje y por qué estoy haciendo esto es porque... Soy muy sensible a los ciclos... de esta vida y bueno estuve viviendo un invierno muy introspectivo... el más profundo hasta ahora y sé que estoy acá en un... en esta situación dije que iba a ir hacia los trópicos... todo, pero estoy en un proceso muy... introvertido. El invierno te hace... ir hacia adentro. No... no hay mucha actividad para hacer porque llueve, porque hace frío, no te dan ganas de salir mucho. Estás en casa, estás... en la oscuridad, estás... realmente... solo. Se corta la luz, la electricidad y realmente estás solo con tus emociones, con... tus reacciones. Estás observándote y... este entorno natural donde estoy viviendo me brinda mucha oportunidad para... realizarme, despertar... y profundizar en mi ascensión, mi evolución. Así que brindo ahora... todo esto que la sociedad, las fuerzas de control tratan de reprimir en la gente. Que es su felicidad, su libre al perdido, su... su tiempo libre. Porque ellos no quieren que estemos felices, es su método control principal. Y de esto voy a estar hablando, mis amigos, mis... seres queridos. Gracias, gracias, muchas gracias por ver esto y por sincronizar. Y darme esta oportunidad de... de entregar algo y que ustedes lo reciban y que se beneficien y que me digan todas las cosas lindas que me dicen. También me... la verdad que me agrada... me... me llena mucho. Y por esto sigo. Así que... sí, como... al quitarnos nuestro tiempo libre... ya no podemos... pensar realmente porque siempre estamos en modo de sobrevivencia. De... de... competir por recursos escasos. Y esto es lo que propaga, ¿no? Actuar desde la mente, desde... el paradigma del darwinismo que han... que nos han enseñado a todos, básicamente desde la infancia en las escuelas. Que estamos viviendo un mundo... en un mundo material. Que hay pocos recursos, de que el más fuerte... sobrevive. Es todo un mundo de... competir por recursos escasos. Es materialismo. Es... no hay ninguna fuerza divina que nos... que nos provee. Solamente es todo aleatorio. Y esta es la fundación, la base de creencia que tenemos tan... incrustada en nuestro ser. Es... es la... el... el... la base del programa que corre. Que hace que manifestemos esta realidad. Que estamos co-creando con... colectivamente con toda la conciencia colectiva que... corre este programa. Lo muestran en plena vista. Está en frente de nuestras... de nuestra vista. Y así funciona su magia. O sea, tienen que poner todo... toda su agenda. Toda... Todos sus... sus sistemas... de control. Eh... lo ponen ahí en frente de toda su simbología. Eh... está ahí para que... basamos subconscientemente... introduciéndolo. Y así funciona su magia. Porque... A nosotros ver todo lo que están haciendo. Al... al... al estar todo ahí en plena vista. Y no realmente... O sea que... está escondida de una forma... Impecable. Inmaculada. Es como que... Para... La mejor forma de esconder algo es en plena vista. Y... Al estar todo ahí afuera. Eh... Hacen que funcione. Porque... Al estar todo ahí afuera. Nosotros estamos... Por... Por... Consentimiento... Implicado. Estamos... Participando con su... Su... Su agenda. Estamos... Dejando que ellos hagan lo que están haciendo. Y... De una forma, ¿no? Porque... Ellos están diciendo... Si, estamos haciendo todo esto. Estamos haciendo todo esto. Y ustedes... No están... Eh... Están... Cooperando. No están... Están consumiendo todo lo que estamos brindando. Y no... No se están... Eh... Están cayendo en la trampa. O sea... Vamos a seguir. Y así funciona, mis amigos, todo... Toda esta Matrix. Una de las formas... Principales de la que funciona. Simbología. Mensajes iluminales. Un montón de coerción y control mental. Unas... Una operación psicológica... Inmensa... Eh... De control mental. Programación. Es... Es... Y... Bueno, esto lo vemos, por ejemplo... En la... En el billete del dólar. Podemos ver, observar... Que está la pirámide. Está la base, ¿no? Que representaría a las masas. A la masa popular. Al humano. De hoy en día. Y después está el triángulo... Por encima de esa masa dividida, ¿no? Pueden ver que está separada. Está elevada. Está flotando el triángulo. Y... Está iluminado. Está brillando el triángulo. Y está el ojo que ve todo en el centro. O sea que eso implica que... Con esa simbología quieren decir que, bueno... Ellos son los iluminados. Están separados del resto. Son la élite. Son los que... Ellos creen que son superiores. Tienen... Genética avanzada. Se... Se crían entre ellos. No mezclan... Su línea de sangre. Es... Durante siglos que... Que vienen... Vienen... Eh... Vienen... Involucrándose entre ellos. Discriminando al resto, ¿no? Se creen de raza superior. Creen en la... En la... En la eugénica. En la... La genética superior. Mantenerlo. Y... Depopulizar al resto. Deshumanizar al resto. Se creen los más fuertes. Como en el reino animal. El más fuerte vive. Ellos se creen... Como los leones. Digamos. Que... Que juntaron toda la seguridad para ellos. No la... No la comparten. Se creen. Y... Básicamente... Es todo una... Es todo un... Sistema... Satánico. Un sistema demónico. Donde no hay igualdad. Donde... No existe la ley del uno. Donde... No creen... En... En lo divino. Están en contra de eso. Creen que el humano es... Solo un animal. Y que... Busquen y investiguen sobre los... Ideales satánicos. De... De un satanista. Básicamente eso. Y... Hacen que... La mayoría de la población... Actúe... A base de esos principales satánicos. Sin darse cuenta. La humanidad actúa de esta forma. En... Comportamientos... Pases primales. Primitivos. Animalísticos. No... No de forma elevada. En consciencia. Pero naturalmente el humano... Y naturalmente el ser humano... Es un ser angelical. Un ser... Elevado. Y... Y... Naturalmente queremos brindar servicio. Queremos... Hacer lo mejor para... La tierra. Para el otro. Para nuestros hermanos y hermanas. Y los seres vivos. En... En nuestro estado puro e inocente. En nuestro... En nuestro estado limpio. Cuando no tenemos tanta corrupción en el cuerpo. Cuando estamos... Realmente saludables y vivos. Y... Y... Pro vida. No anti vida. Y... Ellos propagan todos estos actos anti vida. En... En la sociedad. Eh... Para que vayamos... Desconectándonos de la fuente. Desconectándonos de la fuente. Y así estamos en modo de sobrevivencia. Estamos... Desesperados para llenar vacíos existenciales. Estamos confundidos. La mayoría está confundida, mis amigos. Está... No estaríamos participando. Estaríamos más claros. Y... Estaríamos observando la realidad por lo que es. Estaríamos enchufados a... Al... Al cosmos. A... Con Dios. Con la fuente. Y mis amigos. Bueno, el billete del dólar lo dice todo. Eh... Ellos... Ellos juntaron toda la seguridad para ellos. La sabiduría esotérica. Toda la sabiduría de la astrología. De... De... De cómo funcionan... Eh... Los ciclos del universo. Eh... De... Toda la... La... La sabiduría de alquimía. Magia. Eh... Ellos... Hacen rituales en ciertos... En ciertos tiempos astrologicos puntuales. Para... Recibir energías. Para... Cargar sus baterías de poder. Para... Hacer que esta matrix siga funcionando. Y mis amigos. La clave... Para entender es que... Ellos... Como han... Se han desindulado de la fuente misma. Como se han vuelto anti-vida. Como han... Ido en contra de todas las leyes universales. Y no están nutriéndose de... De... Del universo. Eh... Lo que tienen que hacer mis amigos. Es... Trágico. Lo que tienen que hacer es... Es... Parasitarse. Es... Es... Volverse parásitos. Es... Mantenerse vivos. Siendo parásitos. De los seres humanos. Usan a los seres humanos como comida. Energética. Quitan... El poder de sus almas. Quitan... Energía de adoración a... A... Dioses falsos. Imaginen todo el poder que están recibiendo cuando millones de gente está rezando. A dioses falsos. Religiones corruptas. Estrellas falsos en Hollywood en la media. Estamos mandando toda esta adoración. Toda esta creencia y consentimiento. Energía. Hasta estos seres. Toda nuestra... El poder de nuestra creencia. Estamos entregando todo eso hacia ellos. Fíjense en la... En la sociedad. Eh... El... El alma está diminuto. La gente no... No está viva. Y brillando. Y... Iluminada. Está... Depletada. Están... Están... Alimentándose. Están... Tomando toda la carga de la humanidad. Es su fuente alimenticia. Es su fuente principal de energía. Y... Por esto... Bombardean en los medios. En la televisión. En las noticias. Todo. El miedo. Con la política. Esto ahora que estamos viendo en Argentina. En las elecciones. Y en todo el mundo. Eh... Propagan miedo. Confusión. División. Quieren dividir la gente. Por esto les digo, mis amigos. No... No le paguen su atención a eso. Enfóquense en su realidad. Vuelvan a... Al... 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 Punto central. De sus vidas. Apaguen los televisores. Apaguen... Dejen de recibir información y... Y... Y vuelvan a recibir información orgánica. Natural. Eh... De los elementos... De los... Elementos. Los elementales. Y vuelvan a realizar y activarse y alinearse con la vida. Y ahí todo va a fluir. Y nada de lo que ellos están diciendo los va a influenciar. No... No se van a quedar sin dinero. No se van a quedar sin trabajo ni nada. Porque ustedes están en otra dimensión. En otra realidad. Están fuera de esa dimensión... Tres dimensional bajo. De vibración baja. Ellos... Lo que... Principalmente es... Lo que hacen es... Bajar nuestra vibración para que estemos... Metidos... En esa dimensión... Llena de mentiras. De... De falsedades. Es una ilusión... Terrible. Esta... Matrix. Uno tiene que aprender... De ser... De estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. De navegar por la Matrix, pero no ser parte de ella. Uno no... Tiene que adoptar todo eso. Uno no tiene que dejar todo... Entrar todo esa... Ese conflicto. Todos esos miedos. En las noticias vemos... Todos estos... Todos estos debates de... Veganismo contra... Carnívoros. Todo es para separar y hacer... Hacer... Corrumpir a la gente. Hacer que la gente vaya a sus instintos... Reptilianos. Primitivos. Comportamientos... Comportamientos... Animalísticos. Energías bajas. Miedo. División. Enojo. Frustración. Confusión. Todo muy bajo. Y... Así, mis amigos... Se... Se... Alimentan de la... De la gente. Estos... La Matrix funciona... Con ciertos... Baterías de poder. Y ellos saben... Como usar... Estas baterías. Como cargarlas. Por esto... Ellos saben... Como dije... De la sabiduría esatérica. Con... Sobre todo... Con... Las... Ley Lines del planeta. Es como una rejilla energética. Puntos de poder. Tienen... Estructuras. Obeliscos. En... Ciertos puntos de poder. Sobre el planeta tierra. Donde... Acumulan todas estas energías. Hacen rituales. En... En... Estos lugares. Rituales satánicos. ¿Y por qué hacen esto? Mis amigos. Como dije... Les advertí. Este... Iba a ser un video fuerte. Pero... No es para deprimirlos. Es para empoderarlos. Porque al saber la verdad. Podemos... Mandar nuestra creencia y consentimiento hacia la verdad. Y pararnos y ser responsables. De lo que está pasando. No ver... No ver... No darle la cara a la mejilla. Pero verlo de frente. Y... Y centrarnos en la verdad. De lo que está pasando. Hay mucha confusión con el movimiento New Age. Que también fue... Corrumpido. Y fue... Fue como hecho a propósito. Para que la gente solo se enfoque en lo positivo. En... Y... En... Con la ley de la atracción. Para atraer riquezas. Y autos. Y casas. Y dinero. Pero no... En ver lo que realmente está pasando. Era para ocultar lo que realmente... La oscuridad. Las fuerzas oscuras. Y lo que están haciendo realmente sobre este planeta. Y lo que están haciendo es muy oscuro. Muy... Asqueroso y... Terrible. Es una tragedia. Eh... Es muy sabido lo que está pasando con el tráfico humano. El tráfico de niños. El abuso sexual. Eh... El abuso ritual satánico. Que hacen... Muchísimas. Todas... Las familias de la Illuminati. Y como... Está tan... Compartmentalizado todo. No vemos esto en la sociedad normal. Porque no llega. Cuanto más subimos en la jerarquía social de la sociedad. Más arriba vamos. Más seguimos el dinero. Más corrupción. Más psicópatas. Más... Maldad hay. Más lo vemos. Y más nos vamos... Comprometiendo. Y más... Eh... Nos... Vamos... Eh... Siendo... Complicitos. Vas... Es... Cuesta salir por esta... Mucho de los... De... De... De jóvenes que quieren ser estrellas en Hollywood. Por ejemplo. Es una principal entrada. De muchísima gente. Eh... Se vuelven atrapados. En todo este... Se empiezan a rodear de... Tanta gente psicópata. En este... Círculo. De gente. Que... No pueden salir. Y... Muchísimos están... Eh... En una trampa. En un círculo vicioso, negativo, increíble. Y... Uno tiene que vender su alma. Todos estos políticos. Toda la gente que vemos en la media. Incluso. Brindando noticias. Tienen que vender su alma. Porque tienen que ir contra el bien. Tienen que ir contra... El acto humanitario. Tienen que ir en contra de ellos mismos. Tienen que ir en contra de la vida. De la ley del uno. De que... Todos somos... Equivalentes. Y... Por esto venden su alma. Y... Al vender tu alma. Estás... Invitando. Bajas tu vibración tanto. Que estás... Vibrando a la parte de... De... Espíritus astrales. Que... Empiezan a... Se aprovechan para... Nutrir de tu... De energía. Empiezan a... Ser... Parásitos. Y... Empezas a ser un víctima. De estos seres. Y... Empezas a ser muy influenciado por estos seres. Y... Empezas a oscurecerte. Que llega un punto que... Ni te encontras. Y... Tu alma no está... Está... Roto. Y... No... Puedes... Discernir. No puedes... Volver a eje. Y estás en un... Lugar muy oscuro. Donde estás siendo... Manejado por seres... Oscuros. Para... Propagrar la agenda. Y que... Que es lo que hacen los seres oscuros. Que es lo que hacen los seres que conscientemente venden sus almas. Como muchos raperos. Muchos músicos. En la Illuminati. Que... 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 Que ilusionan a la... A millones de personas. Estreses falsos. Que los siguen. Lo que hacen es... Básicamente... Vender... Eh... Venden sus almas. Y... Por riqueza. Por riqueza terrenal. Por riqueza material. Y... Están aportados con todo eso. Con fama. Con todo lo que quieren. Pero sus almas... Se vuelven... Eh... Se vuelven... Rotas. Se vuelven... Eh... Se vuelven... Se vuelven... Básicamente. Del cuerpo. Y... Nosotros tenemos una conexión muy íntima con nuestra alma. El cuerpo. Y... Todo esto produce una oscuridad inmensa. Y por esta razón pueden hacer lo que hacen. Y pueden participar en todos estos rituales tan oscuros. Por esto pueden... Hacer toda esta... Esta maldad tan... Terrible. Hacia la humanidad. Porque no están ahí. Su ser no está... Ya en ese cuerpo sano. Y... Lo que hacen... Es... Por qué... Por qué hacen tantos rituales. Por qué... Por qué abusan a los niños. Porque hay tráfico de niños inocentes. Porque un niño es un ser puro. Inocente. Y cuando un... Niño es abusado. Y traumatizado. La energía que emite ese ser. El pánico. El... El trauma que emite es una energía muy potente. Porque el niño es, como dije, puro e inocente. Es una energía muy... De... Fresca de la fuente, digamos. Y ellos... Quitan todo eso. En los rituales. Incluso en toman... Toman sangre. Y hacen cosas... Tan defraudantes. Que... Es difícil hablarlo. Pero como dije. No es para deprimirse. Es para encararlo y... Y... Pedir revelación. Pedir revelación de todo lo que... Está ocurriendo sobre este planeta. Mis amigos. Como dije. Somos seres angelicales. Somos seres angelicales en sí. De raza angelical. Y... Lo que está ocurriendo en este planeta. No es simplemente como nos hacen creer y... Lo que muchos creen es que... Estamos solamente confundidos como seres humanos. Estamos tratando lo mejor que podemos hacer. Para hacer que esta sociedad... Funcione. No. Lo que está pasando realmente... Es que hay fuerzas de control... Muy oscuras. Que están gobernando... Y tomando... Como peones... Seres... Eh... Vulnerables. Seres débiles. Que... Se dejan... Influenciar por la riqueza terrenal. Que se dejan influenciar por... Eh... Fama. Por... Por todo esto... Todo esto que... Que no... No tiene mucho significado... A nivel espiritual. Así que... Bueno... Por esto... Para volver... A lo que estaba diciendo con... Estos puntos de poder en el planeta. Eh... Los egipcios, por ejemplo, sabían de esto. Por esto construyeron muchos obeliscos y pirámides. Y... Todas las sabidurías... Y las civilizaciones ancestrales... Han... Hecho pirámides y... Estructuras... Eh... Muy sagradas... En estos puntos de poder... Para equilibrar energías... Para armonizar... Energías... Y... Integrar la rejilla... Las... Que unen las... Todas las líneas ley... O las ley lines... De la tierra... Para... Eh... Armonizar energías... Y lo que hacen... La elite... Para construir su matrix... Es... Con arquitectura... Eh... Con... Incluso robaron... De África y Egipto... Estos sagrados... Obeliscos... Que... Suenan... Son tan afinados... Suenan... Como una campana... Super... Af... Afinados... Y... No se sabe... Como... Lo hicieron... Pero... Los ponen... En centros de poder... Como en Wall Street... Como en Londres... Eh... Nueva York... En los puntos centrales... De la Matrix... Donde... Funciona la religión... En Roma... El Vaticano... Vemos todas estas construcciones... En Europa... Hay muchas... En Estados Unidos... Washington... El centro... Militar... Centro de religión... Centro... De la economía... Todos... En estos puntos... Tienen estos... Estas estructuras... Son como baterías... Centros de poder... Son... Eh... Es tan sofisticado... E intrigado... Todo el sistema... De este... De esta sociedad... Que... Es muy profundo... Y me cuesta... Eh... Eh... Comunicarlo... Pero... Bueno... Son como baterías... Que lo cargan... Y... Así funciona la Matrix... A través de energía... A través de... La sifonía... De energía... Y así la siguen... Propagando... Así que mis amigos... Quiero decir con este video básicamente que... No caigan en... En... En todo lo que... Están transmitiendo... Es para que ustedes caigan en esa trampa... Es para que... Se involucren y paguen su consentimiento... Su participación... Su creencia... Hacia ellos... Es para bajar su vibración... Porque uno... Al tener miedo... A inseguridad... Uno no está conectado con la vida... Porque uno... Al entregarse a la vida... Y... Al entregarse al propósito divino... Y decir sí... Me entrego completamente a Dios... A la fuente... A la divinidad... Me entrego completamente a servir el propósito divino... Dejo miedo de lado... Dejo mis deseos de lado... Porque sé que al servir... A Dios... Sirvo a mí mismo... Porque soy Dios... Soy parte de Dios... Co-creo con Dios... Al ser... Pro-vida... Al ser pro-vida... Al propagar la vida... Al sanarme... Al... Desintoxicarme... Al volver... Hacia la vida... Me estoy alineando... Y así seré aportado... Así... Ascenderé... Así... Evolucionaré... Espiritualmente... Y no... Me meto en... La devolución... No me meto... En estos comportamientos anti-vida... Y así seré aportado... Siempre... Porque... Al alinearse con la vida... Uno fluye con la vida... La vida entra en tu ser... Y... Estás dirigido... Estás... Todo se alinea... Perfectamente... Sincronizadamente... Eh... Ehm... Y... Todo... Así... Encaja... Y por esta razón... Mis amigos... Al ir en contra de la vida... Estás confundido... Al introducir cosas en tu cuerpo... Que no... No le favorecen... Que le quitan vida... Estás confundido... Eh... Y... Por esto propagan... Todo esto... Todo esto... Son... Como dije... Ellos saben nuestro potencial de creadores... Supremos... Saben... Que somos muy poderosos... Y por esto... Nos... Nos proyectan su programa... Para que colectivamente... Corramos su programa... Pero si colectivamente... Nos... Vayamos... Siendo alertos a su programa... Que no funciona... Que no va... Que va en contra de todo la vida... Que destruye... Que roba a la tierra... Que mata... Que es satánico... Que es demoníaco... Que es... Lo contrario... A la vida... Eso es lo que... Quiere decir satánico... Básicamente... Va en contra de... Del plan... Divino... ¿No? Que es... Evolucionar... Y... Crear... Ser bondadoso... Al ir en contra de todo esto... Al correr sus programas... Es lo que estamos viendo... Hoy en día... Guerra... Sufrimiento... Caos... Tanto... Tanto... Sufrimiento... En este planeta... Innecesaria... Tanta oscuridad... Es sólo para... Es sólo para... Servir a muy poca... Gente... Viendo el... Gran espectro de las cosas... Así que... No le... No le pagaremos... Nuestro consentimiento... Empecemos a... Concientizarnos... De todo esto... Y... Dejar de participar con ellos... Básicamente... Y... Hacer eso... Es... No pagar... Nuestra atención... A las noticias... A los debates... Que pueden ser muy... Toda la gente alrededor... Nuestro... Y... Esta es la prueba... De la vida misma... De ser fuerte... Y... Encarnamos... Para esto... Para... En estos tiempos... Para ascender... Y ser fuerte... Y hacer nuestro propósito... Tan gigantesco... Para no dejarnos influenciar... Por todo el resto de la gente... Que está metido en este programa... Y... Que nos tratan de meter... Es muy... Fácil caer... De nuevo... En eso... Porque es todo... Lo que vemos... Creemos que es el mundo actual... Pero hay muchas dimensiones... Muchas líneas de tiempo... Uno puede... Como dije... Ser... Parte del mundo... Pero no estar... En el mundo... Así que... Creo... Que es... Todo lo que... Quería decir... Básicamente...